hola y bienvenidos a otro episodio más de bioshock y lo habíamos dejado estábamos buscando al médico tranquila tranquila que ya me voy fiera vale esta es nuestra sí ya habíamos registrado esto de aquí mira por aquí cositas madre mía eeeh buh y aportate de mí, ¿entiendes? Lester no me pierdas, salta espetá ¡Huye! Los de tu cabaña solo servís para eso ¡Muñeca! ¡Gracias! ¡Insulto! ¡Pensibilizad! ¡Lester! Madre, madre, me está cayendo aquí la del pulpo, ¿eh? Madre mía Empezamos bien, ¿eh? Empezamos fuerte mira, 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 había uno por ahí, debía de ser porque se me activó una de mis torretas vamos a curarnos no podemos cargar más aquí hay algo que brilla perdigón vale, por ahí fuimos vale se nos abrió esta zona no, en esta zona ya estuvimos si, en esta zona ya estuvimos, que cogí ahí a ver a ver a ver, coge estoy viendo una mujer llorar a ver eh, jeringuilla de ebe no, prefiero coger jeringuillas de ebe la estoy oyendo la estoy oyendo y no sé dónde es lo que me está poniendo muy nerviosa vale vale, por aquí uuuh que por ahí no, por aquí sí, sí recordatorio de raptor el fondo del océano es nuestro hogar pero también puede ser un lugar peligroso la cosera es mala informe inmediatamente de cualquier charco de agua uuuh anda por aquí la desquiciada esa, eh hola ladilla ¿dónde está mi muñeca? vale era por aquí era por donde estaba el médico por aquí por aquí sigue el Big Daddy y la Little Sister por aquí sigue el Big Daddy y la Little Sister a ver, eeeh ya sabes que el problema no es el pelo, sino tú no a mí no me va el rollo ese de la reconfinación un amigo mío dice que no es seguro eso demuestra lo poco que sabe tu amigo no, vamos a necesitar el el telequinesis vale vale los pirateos probablemente os lo ponga a cámara rápida, eh el hypothese y no, 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 no. fortable todo Vaya, hombre Vale, la vital cámara, nada Pues tenemos que seguir buscando eso Porque necesitamos lo de telekinesis Y hasta que no lo encontremos No, pues eso tiene que estar por esta zona, ¿eh? Esta fue la puerta que abrimos Y hasta lo habíamos dejado sin registrar Vale Hablo poco porque estoy concentrada A ver dónde podemos encontrar el... El coso, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? A ver, vamos a salir de aquí Y yo creo que donde sufrimos la emboscada Ahí tiene que haber algo Vale, no A ver No, aquí tampoco Madre mía, ya estoy perdida Raro, mi Ahí está el crematorio Vale, estoy ahí Tengo que bajar las escaleras Crematorio A ver No me acuerdo dónde sufrí la emboscada Pero yo supongo que tiene que haber algo allí No No Estoy viendo golpes Y me pone muy nerviosa Tengo que haber algo allí No Aquí no es Creo que la emboscada la tuve abajo Sí La tuve aquí Creo Sí La tuve ahí La mierda la cámara No puedo piratear Ah, sí, mira A ver Abajo la tengo que llevar, ¿eh? Justo Vale Vale Cámara pirateada Listo Vale A ver La emboscada la emboscada la sufrimos aquí Ahí no puedo entrar Ahí no puedo entrar Pero por algún lado tendré que entrar, ¿no? Ventilación Creo que aquí ya estuve Salte La sensación de que sí A ver Salte A ver Aquí es donde tuvimos la emboscada Que nos dieron para el pelo Esta no es la clínica dental Vale En Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros judíos Me llaman Das Van Der Kien La niña prodigia Los alemanes no saben hablar más que de ojos azules Y de la forma de la frente A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro débil Uno listo y otro estúpido Todas esas muertes ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? Vale, estoy viendo esa torreta de ahí Ah, vale, no Vale Pensé que me iba a dar la del... Ah, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Puede parar una bala Pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente El problema no es el plásmido Sino el tiempo de reacción Vale Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido Vale, no A ver Vale A puta Vente ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes tú? Vale Vale, vale, vale Ahora ya sí Vamos a combatir contra No me quite la ingeniería No me quite la incineración Porque como Míralo, míralo Ahí, listo Porque como hay puertas de hielo Vale Vale, 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 vale No te preocupes de tus propias necesidades Contra este tenemos que luchar Ahí Ahí A ver Ah, vale Vale, vale Ah, sí Ah, vale, 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 vale Tenía que hacer esto Pobre mujer, ¿no? A ver Hoy Hoy He almorzado con la diosa Steinman dijo He venido a liberarte de la tiranía de la banalidad He venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza Le pregunté ¿Qué quieres decir, diosa? Simetría, querido Steinman Ya va siendo hora de que hagamos algo con la simetría Tenemos un problema Y es que al no tener Electro rayo Esto es bastante increíble Esto es bastante increíble Tenemos que cargar con la Porque es que si no No va a haber manera de hacerlo Vale 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 Eh ¿Qué puedo hacer con esta, Afrodita? No hay manera de que se esté quieta No hay una cabra Pero siempre me salen mal Aquella Demasiado gorda Esa Demasiado alta Está Demasiado simétrica Y ahora ¿Qué es esto, diosa? Un intruso Es feo 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 Mírate Horrible Horrible Ese es mi paciente Mírate en un espejo Mírate en un espejo Mi paciente, no Joder, macho Me está dando pa'l pelo, eh Deja de acosarme Cambia Mírate, horrible ¿Sabes quién soy? Mírate, horrible No he acabado contigo Mírate, horrible Mírate, horrible Deja de acosarme ¡Mi paciente, no! ¡Ese! ¡Es mi paciente! ¡Oh! ¡Hijoputa! Mírate Mírate ¿Sabes quién soy? ¡Ah! 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 A ver si viene Porque estoy custodiando esto Porque el mamón Viene a curarse aquí Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Mírate, horrible No, 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 no Madre mía lo que me costó, eh Madre mía lo que me costó 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 E, 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 e... Para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. ¡Ay, prubina! Elige si quieres rescatar a la Little Sister o cosecharla. Si las cosechas, obtendrás máximo de Adam para invertir en plásmidos, pero no sobrevivirá el proceso. Si la rescatas, obtendrás menos Adam, pero Tenenbaum ha prometido compensártelo. No, 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 no. Me has salvado. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará clara. Vete, vete. O que se me ha muerado. El Papa te está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres, niñas, pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir. Ay, mírala, mírala. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras, no dejes de coger un nuevo plásmido o dos. Si no salen demasiado caros, claro. Tu vitina. Los grandes no estarán consternidos por los pequeños. Los botiquines también te dan E.B. Has cogido tu primer tónico físico. A ver... Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de Adam, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Telenbaum. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. Qué bestias. A ver... Esto. Vale, ya está. Y ya vimos la primera Little Sister. Me encantan, me encantan las Little Sister. Vamos a acabar de registrar esto. Listo. Y aquí finalizamos el episodio de hoy. Little Sister en este nivel. Vale, nos lo va indicando ahí. Y nada, lo vamos a dejar para el próximo episodio. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? Y cuántas Little Sister nos encontraremos por el camino. Muchas gracias por vivir esta experiencia conmigo. Y por ver el vídeo. Y nada, hasta la próxima.